A fin de año se inicia, dos años anteriores, la campaña nacional contra el dengue en Iguazú, o sea que fue un día más con un inicio de un descacharrizado, que participó el gobernador, el ministro de salud, así que siempre Misiones teniendo punta. Pero lo que hay que destacar en este inicio de la campaña, que Misiones sigue siendo una barrera de lugares como Brasil y Paraguay, con alta epidemiología, con muchos casos de dengue y Misiones es una barrera para el país y para la región con un control estricto, así que seguimos en ese camino de ser la barrera contra el dengue regional para que no llegue a nuestro país. Hay otra conciencia a nivel nacional porque por ahí hay otros distritos que también tienen dengue, ¿no es exclusivo de nuestra zona? No, no, seguro. Nosotros hicimos el control del IRA, tanto en lugares con mayor población, que se sabe como es domiciliario el dengue, eso se hizo en Iguazú, se hizo acá en Posadas, se hizo en la zona de frontera y tenemos índices más bajos del arvario que en años anteriores. Eso nos habilita a tener un piso bajo pero seguir comprometido con el cuidado. Lo que hay que, fundamental, es concientizar a los vecinos que el dengue es del patio, que es del patio y de la manzana. Entonces, seguir con los mecanismos que hacemos, con el control que hicimos, con las acciones que tenemos, pero principalmente a la población que limpie su patio, que son aguas limpias, de poca profundidad, el tipo de cubierta, todo lo que tenga el descacharizado, también importante que los municipios están accionando sobre eso. ¿Urgentes medidas para acortar asimetrías con el resto del país en lo que pasa en Misiones? ¿En cuanto al dengue? No, en cuanto al dengue, en general, en el diálogo de economía... Sí, 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 sin duda. Que seguimos trabajando por eso. La inclusión de 230 obras por un presupuesto de casi 30.000 millones de pesos ha hecho realmente que se sancione ahora en el Senado esta ley de presupuesto. ha sido muy beneficioso, lo cual no tuvimos el año pasado. Y también la incorporación de la zona de manera especial, que fue incluido. Yo lo nombré cuando iba a cerrar en la comisión de presupuesto, el diputado Diego Sartori, que está en la comisión de presupuesto, la incluye en los últimos minutos, que tampoco estaba incluida. Y bueno, entonces, realmente si se sanciona en el Senado, que es lo que habitualmente sucede, estas obras van a ir directamente en el municipio y compensa algo la asimetría de ser la séptima provincia, la séptima economía del país en este último mes y la número 18 en recibir. Entonces, eso compensa algo porque es lo que siempre respondemos con lo que hace el gobernador. Creo que mañana pasado otra vez va el gobernador a rectificar todo eso para que sigamos trabajando. Nunca fuimos quejosos. Siempre cuando algo en la Nación no se dio en beneficio de misiones, directamente nos replanteamos cómo hacer e ir a cada lugar para traer el beneficio para los misioneros. Doctor, ¿cómo marcha la campaña de vacunación? Bueno, queda pocos días para que se acercara. Sí, la campaña de vacunación es una campaña principalmente con la típica viral, la poliomielitis, para que nuestros niños en las escuelas estén vacunados. Porque ha sido una consecuencia con un fenómeno de la pandemia que ha inmovilizado a mucha gente y ha costado tener adherencia en la vacuna. Entonces, la típica viral y la poliomielitis estamos bien. En una población que casi al 50% ya hemos llegado por vacunación en las aulas desde la campaña nacional. Pero es una entera responsabilidad de los padres. Los padres tienen que ser porque esta vacunación es obligatoria en el calendario nacional. Entonces, que los padres sean los que lleven a sus hijos, utilicen a sus hijos a vacunarse contra estas enfermedades que son muy beneficiosas en la vacunación. Ayer tuvimos la noticia de algo histórico que hace 26 años que es la vacuna contra la bronquiolitis. Fue aprobada por el comité y ahora va a venir seguramente porque la comercializa un laboratorio. Entonces, estamos atentos. Cuando apruebe la FDA, la CONAIN y sobre todo el ASAP, acá vamos a tener la vacuna con la bronquiolitis que es el principal motivo de internación de nuestros lactantes y niños. Doctor, ¿hay alguna recomendación para un refuerzo más contra el COVID? Sí. El COFESA indicó la quinta dosis cuando hay más de 120 días de la cuarta dosis. Siempre está así y va a ser así. Sí, tarde o temprano la vacuna contra el COVID-19 va a ser incorporada a un calendario para hacerse en forma anual o el tiempo que sea necesario.